Ya te estuvo debajo de nuestras ropas y a estas horas mil doscientos y sin duda No quiero cambiarnos de libertad sin gracia No somos así como dicen ellas No quiero cambiarnos de libertad sin gracia Y todo lo demás a mí me da igual Demasiados ojos fracan al televisor Y este malto cuento de gatos y perros Somos lo que serán las olas, las rocas, nuestras bocas Fuera solo quedarán las gaviotas y las sombras Ver que vuelan, ver que rompan No quiero cambiarnos de libertad sin gracia No somos así como dicen ellas No quiero cambiarnos de libertad sin gracia No quiero más tardarte No quiero más tardarte No quiero más tardarte Y todo lo demás a mí me da igual Yo esperaba que no nos hacen bien Mis marinas y tus andares Y tus alinas y en patinas Por mis bromas Y en su amante Yo quiero cambiar, no quiero libertad sin precio No somos así, no somos así, no, no, no Quiero cambiar, no quiero, hasta acá te quiero Y todo lo demás, a mí me da igual Y todo lo demás, a mí me da igual